cabo san pablo el lugar de descanso del buque de esdémona ese buque misterioso que está encallado en la playa te vamos a contar cómo llegar todos los datos que tenés que saber para ir ahí a ese lugar pero tenemos el cabo san pablo y lo tenemos localizado acá fíjense está al noreste sí de la isla de tierra del fuego en verdad si lo vemos así está medio al sudeste no pero de usuaria sería el noreste cabo san pablo lo tenemos localizado acá en este lugar ahora como llegamos al cabo san pablo siempre en tierra del fuego la ruta troncal para el turismo es la ruta 3 ruta pavimentada que arranca en ushuaia y termina en buenos aires básicamente la ruta patagónica esta ruta lo que va a hacer es va a conectarnos hasta donde hasta un cruce que tenemos acá que es la ruta interna así la ruta interna a sea vamos a llegar con la ruta 3 aproximadamente dos horas de viaje desde ushuaia una hora de viaje desde río grande hasta interceptar la ruta a quédense tranquilos que en google maps que también te dejo un vídeo acerca de cómo descargar los mapas siempre te recomiendo descargar los mapas para ir con los mapas ya offline porque perdés la señal en estos lugares no tenés señal vas a hacer la intersección y vas a poner ir al cabo san pablo y te va a llevar si el google maps funciona para esta localización siempre les digo bájense los mapas si no saben tienen un vídeo bueno ahora bien ya sabes cómo llegar ruta 3 hasta la intersección de el puesto a que vas a tener acá un puesto de policía si hay policía de la provincia o sea la zona está patrullada lo bueno es que no es una zona totalmente inhóspita como los lugares que nos hemos metido en la península de valdés o en hay un montón de lados que no hay nadie no pasa nadie realmente puntan infas no pasa nadie acá tenés la policía que circula y es un lugar bastante transitados bastante interesante vamos a ingresar acá por la ruta que es una ruta de ripio pero tengo una buena noticia para vos que hace poquito pasaron las máquinas y la estuvieron arreglando por ende el ripio está muy muy buen estado te hablo que un 50 60 yendo muy tranquilo el auto perfecto no lo daña no lo golpeas así que es una muy buena noticia y felicito también que estos caminos estén en estas condiciones para el turismo porque están súper buenos así que vas a entrar por la ruta y lo que vas a empezar a ver es son estancias a lo largo del camino es un camino muy lindo muy bello te lo recomiendo que lo hagas tranquilo que este camino sea parte del viaje para que puedas disfrutar todo porque es es un camino que parece parece que estás en otro país estás en escocia no es realmente maravilloso nosotros lo recomiendo a full vamos a seguir por la ruta hay varias estancias hay estancias que si reciben el turismo como la estancia rolito que van a ver el cartel estancia rolito sé que es una estancia que trabaja con turismo sinceramente no he probado sus servicios no lo sé por ende como ustedes saben los que siguen ya armate el bolso y si vos sos nuevo y estás sumándote a esta comunidad yo no suelo recomendar lo que no conozco siga carmate el bolso nosotros no nos pagan por hablar bien de un lugar o del otro así que no te voy a decir vayan acá ni te voy a decir que es malo pero sinceramente no lo conozco así que no puedo darte ese tipo si lo que te puedo decir es que la estancia está habilitada al turismo que te contactes con ellos y que si te gusta la idea nada vaya así vayas a la estancia pero si continuamos por la ruta vamos a llegar al cabo san pablo sí que es maravilloso o sea primero van a tener esta playa que es espectacular es una playa que pueden que pueden bajar sí y disfrutar también un poco caminar todo por acá porque es hermosísimo después van a ver en esa playa hacia su derecha digamos el faro del cabo san pablo y que acá tienen para ir al faro como se ingresa al faro bueno van a tener un estacionamiento sí para dejar el auto y se hace todo este sendero a pie son dos kilómetros para subir al faro del cabo san pablo hablo porque hay muchos seguidores que nos preguntan por temas de accesibilidad de silla de ruedas lamentablemente este camino no está apto pero es un camino bastante tranquilo para hacerlo caminando digamos es una complejidad un poquito superior a una básica pero vas caminando tranquilo y llegas y en el faro hay acá bueno acá no se puede ver muy bien pero tienen una especie de deck de plataforma para observar que van a observar todo el cabo van a ver la playa así que tienen acá que les mostraba que es espectacular y toda esta playa gigante también que está acá que es donde está el desdémonas bueno gente cabo san pablo atrás está negro hay lluvia y acá hay sol un poco de viento pero espectacular y nos vamos a ir a visitar el faro del cabo san pablo uno de los clásicos que no lo conozco y por primera vez muy ansioso por llegar a el faro del cabo san pablo miren lo que es esto estoy con un mar verde increíble tremendo y acá es un lugar bastante icónico por su faro que fue dañado como lo pueden ver ahí por un terremoto en que está inclinado bueno lo movió mal ahora si puedo haber acercarles la cámara para mostrarles ven como lo sacó de la línea disculpen el viento pero bueno estamos tierra del fuego sin viento no es tierra del fuego hoy este faro está reemplazado por un faro más pequeño que está acá atrás y también de este mirador pueden ver el desdémona el famoso naufragio del barco que es ya es también es un símbolo de tierra del fuego que a ver si lo podemos ver el desdémona está por acá mirá tingui ahí ahí tenemos el naufragio del desdémona se ve acá una vista espectacular cabo san pablo un lugar que no lo conocen muchos anímate a venir a lugares distintos anímate a recorrer porque este lugar está tremendamente increíble te lo súper recomiendo armate el bolso de los lugares que nadie te muestra ya el desdémona está encallado acá que ya vamos a hablar del desdémona pero lo van a poder observar todo este circuito es espectacular y es maravilloso ahora bien atento con el dato que te voy a tirar tengan bien presente la tabla de mareas te voy a dejar un link abajo porque porque la marea se mueve muchísimo en estas latitudes qué quiero decir con esto si ustedes llegan en el horario de marea baja van a poder llegar al desdémona caminando si hasta el barco tocarlo todo y caminar por ahí si ustedes llegan en marea alta ya el agua va a cubrir todo el barco si lo van a ver con agua yo ya no les voy a mostrar algunos vídeos y fotos para que puedan ver este fenómeno pero lo que te recomiendo es si estás jugado con el tiempo andate primero al desdémona disfruta de eso de llegar al casco de hacer las fotos y cuando te estás volviendo subís al faro si el faro total va a estar ahí pero el desdémona el agua va y viene y cuando te subió no vas a poder llegar hasta el bar bueno el faro del cabo san pablo tiene una particularidad que fue dañado durante la década del 40 por un sismo el faro original y está con una posición realmente lo movió es una postestructura de hormigón bastante interesante y van a ver cómo la movió es un fenómeno espectacular para sacar fotos y van a poder ver el actual faro que es una construcción mucho más moderna está todo ahí la vista que van a tener del faro es inigualable baja bueno pero cómo se llega al barco al san pablo continúan por la ruta hacia el sur si iban a ir viendo hacia su izquierda la playa no se ve tan directamente porque hay como vegetación pero van a ir viendo está hasta acá muy cerquita no van a seguir andando y en un punto acá donde está el camping de miguel y silvia que ya voy a hablarles de ese lugar van a doblar hacia la izquierda tienen un camino que los lleva directamente al buque desdémonas y van a llegar con una especie de estacionamiento lo que yo les recomiendo igual no van a poder ir más allá porque hay como un montículo de arena pero lo que les recomiendo es que dejen el coche y vayan caminando hasta el barco van a poder llegar caminando al desdémona si cuando siempre y cuando esté la marea baja cuando está alta y agua acá todo esto se llena de agua y no se puede entrar fíjense en este caso está la marea baja fíjense que acá el agua llegó hasta acá pero con marea alta toda esta agua la tienen acá hacia que se sube muchísimo para comer que pueden hacer acá y toda esa cuestión camping de miguel y silvia miguel es un capo lo va a estar esperando y porque lo recomiendo porque estuve ahí alquila carpas todo pónganse en contacto busquen los por google maps el contacto de miguel y silvia tienen un camping muy lindo con vista al desdémona espectacular y a veces hacen algo de comer nosotros comimos empanadas de robalo y salmón una cosa espectacular que nos hizo miguel ahí calentito aparte hacia medio frío cuando fui yo así que imagínense la empanadita y mirando el barco una cosa de locos contáctense con ellos para poder almorzar y también pueden hacer noche ahí que es más un estilo camping que yo creo que en algún momento lo voy a contactar a miguel para ir miguel es pescador capitán de barco conoce muy bien la zona y nos va a poder ayudar también si quieren hacer alguna caminata por el lugar y todo lo que les comento es desde la ruta 3 si siendo muy pero muy tranquilos si hasta el empalme con la ruta tienen una hora de viaje yendo tranquilos si pisando el acelerador como yo les recomiendo en ripio no les recomiendo y rápido pero tienen una horita de viaje desde la ruta 3 hasta el lugar hasta el desdémona les recuerdo desde ushuaia hasta el desdémona tres horas desde río grande hasta el desdémona dos horas maravilla pregunta que todos hacen es porque el desdémona está ahí son todas teorías que se hace se dice que por un temporal el barco entró a este lugar y lo que se dice técnicamente es que no fue así porque el barco está colocado de una manera como que se dejó a propósito o sea se decía que ya el barco iba a quedar vencido para la navegación que no iba a pasar la próxima inspección de casco y que la maniobra en la cual el barco quedó no es una maniobra de tuve una tormenta y entré sino que fue que dicen que fue algo generado medio a propósito son teorías ustedes como siempre digo crean la teoría que les parece yo escuchando más o menos a los que saben de navegación me contaban técnicamente cómo es esa maniobra y como que no era un tema de entré por un temporal porque si no hubiese fondeado un poco más cerca del mar y no entrar tan metido al a esta bahía que básicamente el barco no le van a poder sacar nunca si era el objetivo una emergencia el barco después de recuperar pero acá quedó desde el 60 para siempre encallado ahí después al sur hay playas muy lindas todo se puede caminar todo se puede recorrer pero depende con el tiempo que cuentes si ustedes estaban más o menos para pasar el día no les va a dar mucho más para hacer que hacer el recorrido ver el desdémon a comer algo pasear un poco subir al faro y volver si lo quieren hacer en el día por eso también está bueno esta opción de la noche y acampar para poder recorrer mucho más la zona que yo no la recorrí pero bueno quizás en algún futuro vuelvo y les hago otro vídeo de qué es lo que hay en este lugar pero lo que es importante es que lo pueden hacer por su cuenta si que no hace falta ir en una 4x4 en un vehículo súper complicado sino que por tu cuenta podés llegar acá al cabo san pablo visitar el desdémona y disfrutar de este lugar único en tierra del fuego que nadie te lo muestra bueno gente no sé si han estado en este lugar pero si quiere hacer alguna sugerencia algún comentario déjenlo en los comentarios porque se arma la comunidad a veces hay vídeos que tienen muchas visualizaciones y alguno te contesta dice yo estuve o te da el tip nada lo que tengan para aportarnos en los comentarios me ayuda muchísimo no sé si estuviste en el cabo o si tenés ganas dejanos en los comentarios que nos ayuda también a nosotros a poder ayudarte ya que otros te puedan ayudar también